Lo habíamos anticipado, vamos a estar hablando de las excelentes propuestas educativas que como siempre tiene el Conservatorio de Música. Estamos con Guillermina Moroder, jefa de área, Ana Fernández, quien es presidenta del Centro de Estudiantes, y Pamela Clementi, profe de los más pequeños. ¿Cómo les va, chicas? Bien, ¿qué tal? Bueno, Guillermina, contanos un poquito en este nuevo espacio. Sí, bueno, antes que nada siempre agradecerles a ustedes que año a año nos reciben siempre con la misma noticia que es la difusión del Conservatorio. Así que bueno, antes que nada agradecerles. Eso es bueno, porque quiere decir que continúa, que hay muchos alumnos, que sigue creciendo. Alumnos sí, siempre tenemos, pero hay gente que no conoce el Conservatorio. Todos los años decimos lo mismo, así que queremos que, sobre todo los barrios más alejados del centro, que sepan que está el Conservatorio para estudiar música desde los nueve años, sin límite de edad, y que bueno, y que es educación pública y gratuita, ¿no? En este caso es música. Eso es importante, porque la gente escucha la palabra conservatorio, que ya es de nivel, que da títulos habilitantes, y creen que hay que pagar mucho dinero. Y en realidad, como siempre, tenemos como cualquier organismo estatal, tenemos una cooperadora voluntaria totalmente, que solventa todos los gastos del Conservatorio. En nuestro caso tenemos mucho de pasaje de profesores para solventar, y el mantenimiento de los instrumentos, porque no es requisito para entrar al Conservatorio tener un violín, o tener un saxo, o tener un piano. Todos los instrumentos están para uso del alumnado. ¿Qué se puede aprender? ¿Qué instrumentos se pueden aprender? Mirá, de la familia de las cuerdas tradicionales, las cuerdas frotadas, tenemos las cuatro, violín, viola, violonchelo y contrabajo. Tenemos piano, tenemos guitarra. Y después de los vientos tenemos flauta, saxo y clarinete, y la orientación de canto a partir de los 14 años. Canto, que en nuestro caso es lírico-camarística, digamos, no es canto popular, es canto. Pero bueno, aprendiendo lírico ya tenés una buena base para después poder cantar lo que quieras. Contanos, Ana, bueno, ¿vos qué estudiaste? Yo estoy estudiando actualmente la carrera de Educación Musical, profesorado. Y bueno, nada, empecé, hice el FOBA, la formación básica que hay que hacer, y después pasé a profesorado. En este momento estoy dando finales de segundo para estar en tercero el año que viene. Bien, ¿y cuál es el instrumento que más te identifica? Empecé con piano. Sí. Y estoy en piano. Y estás en piano. Pero, ¿alguna guitarra siempre? Porque la formación te da para todo. En realidad estoy aprendiendo en este momento, pero en mi casa, guitarra. Porque estoy enfocada en las materias del conservatorio puramente. Y cuando te recibas, ¿ese título te va a habilitar para qué? Para dar en jardines, escuelas primarias y secundarias. Así que miren, Lamo, puede ser la futura profe. De los niños, ¿verdad? ¿Y cómo lo vivís? ¿Cómo es estudiar en el conservatorio? ¿Cómo es? Bueno, el ambiente es súper lindo, cómodo, muy familiar. Eso está muy bueno. Y la verdad, a mí la carrera me encanta. Desde que empecé, realmente no sabía bien con qué me iba a encontrar. Terminé la escuela y empecé la formación básica a los 18. Me voy a Tandil. O sea, de más grande. Sí, sí, porque, sí, sí, aparte yo no soy acá, así que me voy a Tandil para estudiar en el conservatorio. Empecé la formación básica y ahora, bueno, estoy en profesorado. Y a mí la carrera me encanta, es re linda. Los profes son muy buenos, así que estoy contenta. Qué bueno. Y hablando de profes, bueno, Pamela, contanos tu propuesta para los más chiquitos. Bueno, lo que me interesa destacar es que el conservatorio es una institución terciaria superior. Mucha gente me ha cruzado y piensa solamente que pueden ir los más grandes a estudiar las carreras, pero trabajamos con niños, que eso es importante. A partir de los 9 años se pueden anotar a todos los instrumentos que Guille los mencionó hoy. Y van a tener su clase de instrumento y van a tener su clase de lenguaje musical, donde aprendemos a entender la música a través del juego, a través del canto. Y realmente se generan espacios muy lindos, grupos muy lindos. Y tenemos nuestra muestra final, que lo hicimos hace poquito, masiva. Toda la familia acompañando. Así que me parece importante que si en la comunidad, en las familias que nos están escuchando, hay niños, nietos, vecinos que saben que quieren estudiar música, el conservatorio está abierto para esa edad, a partir de los 9 años. Bien, que aunque no sean después en la vida, no vayan a hacer música. La formación creativa, la formación integral que te da la música, es maravillosa. ¿La inscripción a partir de cuándo? La inscripción empezó el lunes pasado, este lunes 9, y continúa hasta fin de mes. Bien. Entre aproximadamente 8.30 a 11.30. ¿El lugar dónde están ahora? El lugar es Belgrano 745. Bien. Les pedimos que se acerquen, por favor, a esa dirección, porque no tenemos teléfono todavía. Estamos luchando con el tema del teléfono. Todo el año sin teléfono. La próxima nota vengan y conseguimos el teléfono en vivo. Dale. Por favor. Bueno, ahí pasen, vayan, anótense, consulten, pregunten, recorran la escuela. Siempre los profes están abiertos para enseñarles todo. Chicas, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes.